Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Tiempo de Ípica será Un bingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El turco perdura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de borinche O en la plaza donde están Burreros que siempre tienen Las fijas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las catedras Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Es perder por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Es siempre hasta por siempre Él tú siempre vivirás Él tú siempre vivirás Bueno, la gente de FotoAlfa Rescató esas imágenes que hoy Les vamos a mostrar en Tiempo de Ípica Vamos a mostrarles en el arranque El primer copete histórico De Tiempo de Ípica Allá por agosto de 2004 Muchos años y muchos kilos atrás La cámara del inolvidable Negro Lima Siempre en nuestra memoria Para grabar ahí En la tumba de los cracks En la raya final En el disco mismo Del Vire Benavides Lo que fue El primer copete De este programa Y después les tenemos Un mágico paseo Por el Vire Benavides Por el Real de San Carlos De Colonia Por la histórica Pista San Martín De Nilo García O sea Toda una recorrida Por la memoria Que sin dudas Les va a encantar Con Tiempo de Ípica Comenzamos Este paseo Por la nostalgia Todo tiene su tiempo Señores de estos tiempos Tiempo de Ípica Odiencia de Tiempo de Ípica Estamos dando La primer bienvenida A este Nuestro primer programa De Tiempo de Ípica Al comenzar un programa Siempre es difícil Articular las primeras palabras A mi en este caso Más que nada Se me vienen palabras De agradecimiento Agradecimiento En primera instancia A un excelso periodista Que Mercedes Tuvo el placer De disfrutar Durante un tiempo Que nos arrimó Su programa Ya por el año 1999 Estamos hablando De Don Julio César Núñez Su programa Mesta de Deportes Ahí fue Donde comenzamos Nuestro ciclo En la televisión También el agradecimiento A Julio Izaguirre Que nos abrió De par en par La puerta De su programa A todo deporte Agradecimiento También extensible A todo el comercio local Que desde un vamos Nos ha apoyado En forma uniforme También agradecer A la gente De mi grupo carnavalero La gente de Alquimia La gente de Alquimia Que se puso las pilas Y colaboró Para hacer todo lo que fue La canción presentación De este programa Un enorme agradecimiento También para Marito Capdevila Solista De Murga La Redoblona Solista De Murga Dará Calacana Que es Quien canta La primer parte De esta canción Presentación Que denominamos Tour por siempre Palabras entonces De agradecimiento Para dar La apertura De este tiempo de hípica Y tiempo de hípica Se va a referir Específicamente En un 80 En un 90% A todo lo que es La actividad turfística Ya sea La de aquí La del Vierge Benavides La de las pistas Del interior Del departamento La de los Departamentos Litoraleños En el caso De las reuniones clásicas De Paisandú De las reuniones clásicas Yercana ahora Del 25 de agosto En Colonia También Trabajar un poquito Con lo que es La parte del Nuevo Hipódromo Nacional de Maroñas Este hipódromo Que ha marcado Un hito histórico Sin duda En la hípica nacional También Todo lo que va a ser La actividad argentina La actividad de ese Prestigioso Tour argentina Pero es tiempo de hípica Y dejamos un margen Para otras actividades Practicadas Con equinos deportivos El caso De lo que es Alto hípico El caso de lo que es Kineteada El caso de lo que es El enduro Tan de moda Hoy por hoy De eso se va a tratar La temática De este Tiempo De hípica Un programa Que hoy lo estamos Iniciando De un lugar muy particular Elegimos Para este comienzo Todos los uruguayos Somos muy de las antítesis Y nosotros elegimos Para un comienzo Un final Elegimos La línea misma Del disco La línea misma Del Virgen Abides Esta línea tan mítica Donde se marca El triunfo O el fracaso La alegría O la tristeza Esta línea Que al decir del mago Carlos Gardel Por una cabeza En un final apretado A veces Tenés toda la gloria encima O a veces también Toda la tristeza Y la desazón Desde esta mítica línea Del Virgen Abides Que marcó tantos éxitos Y fracasos Estamos dando inicio A este Primer programa De Tiempo de Hípica Todo tiene su tiempo Señores Y esto es tiempo Tiempo de Hípica Primera de las competencias Del domingo 20 de junio De 2004 En el Virgen Abides 450 metros El premio especial Carlos Gardel Participaron acá Atrevida con el 1 José María con el 2 Metiche con el 3 Soy de 2 Con el 4 Gordalinda con el 5 Glasgow con el 6 Y Rambo con el número 7 La fraiventina El número 5 Gordalinda Se va a imponer En esta competencia Va a ser el segundo El número 1 Atrevida Y tercero El número 4 Soy de 2 Ganó por medio cuerpo El tercero un cuerpo En 27 tres quintos Para recorrer la distancia Abogonaba ganador 80 pesos Y la combinada 51 Dio 380 pesos Gordalinda Es una zaina Que cuida Correa En Freventos Y fue llevada a la victoria Por el piloto Carlos Noble El cierre de la jornada Era el clásico Isidro Cuevas Acá competían Los 5 inscriptos Espirito con el 1 Etiquetado con el 2 Monschiner con el 3 Mis Alegrías Con el 4 Y Negro Pepe Con el 5 Vamos al relato oficial De la prueba Negro Pepe Cuarto Quedo etiquetado Quinto y último Lejos Está quedando el número 1 Espirito Recorrió los primeros 300 metros De la prueba A la punta Monschiner Lo sigue Mis Alegría Tercero viene corriendo Negro Pepe Cuarto quedó etiquetado Quinto y último Viene corriendo Espirito Los participantes En mitad de codo Mis Alegría Asoma a la punta Junto a Negro Pepe Tercero viene corriendo El competidor El competidor Monschiner Cuarto quedó etiquetado Quinto y último Bien por afuera Dobla al número 1 Espirito Los participantes del premio clásico Isidro Cuevas Están en la recta final Negro Pepe Se viene quedando por adentro Viene buscando la punta Mis Alegría Tercero está Monschiner Pero que también se va quedando Cuarto quedó etiquetado Y por afuera Se viene Espirito Con José Luis Real 200 metros finales A la punta Mis Alegría Por el lado exterior Con tremenda fuerza Espirito Es el único que descuenta 50 metros finales Los pasa de largo Espirito Estira el pescuezo Estira medio cuerpo De ventaja Y no pierde más El hijo de Sportingol Cruzaron el disco Retorno triunfal De Espirito Ahí vemos a la multitudinaria Barra Más de 50 personas Llegando a recibir a Espirito La tercera competencia También se corrió Sobre 450 metros Acá participaron El 1 Espartaco El 2 Donalcalá El 3 Aguilucho El número 6 Indiana Y el número 7 Ninet Acá ganó El veterano Pero siempre efectivo El número 2 Donalcalá El hijo de Cerizón y Ronda Que cuide de Urbano Fernández En el Vierbe Navidad Mercedario Fue segundo número 1 Espartaco Y tercero número 3 Aguilucho 27 segundos Para recorrer la distancia Empleó el ganador Ganó por un cuerpo y medio El tercero a un cuerpo 25 pesos Dio por boleto Claro favorito de la prueba Y la combinada A bueno 60 pesos Emiliano Méndez El piloto mercedario Lo llevó a la victoria Prueba central de la jornada Disputado sobre 800 metros El clásico homenaje Al 125 aniversario Del centro Pelotaris Mercedes La institución deportiva de Cana Del departamento La más añeja A nivel deportivo En Soriano Y bueno El jockey club Mercedes En una muy buena medida Le tributó este justo homenaje Al pelotaris mercedario Participaron en esta competencia Alipar Un hijo de Aliska Fue aventada Que cuida Hugo Prieto Aquí en Mercedes Presunta con el 2 Una hija de Premier Roll Del turco Washington Eduardo Chávez Y Risa Con el 3 Una hija de Ritz De Walter Arturo Pereira Y Ruin Eich Un signo Frey Ventino Hijo de Eich Van El número 1 Alipar Dominó Y arrasó En esta competencia Ganando por varios cuerpos De punta a punta Va a ser el segundo Número 3 Mi Risa Y tercero Número 2 Presunta Cuarto y último Número 4 Ruin Eich 35 pesos Ganador Dio Alipar La combinada 13 140 pesos Eduardo Alejandro Britos Lo llevó a la victoria La tercera competencia Acontece este grave accidente Sin duda que podía haber pasado a mayores El choque contra la baranda interna De la pista del caballo Caro Conducido por Emiliano Méndez Luego del accidente Luego de ser atendido Y de verificar Que su estado de salud Era bueno Y que realmente La situación no pasó a mayores Concurrimos al domicilio De Emiliano Méndez Y allí le realizamos La presente entrevista Le preguntábamos en el inicio De Emiliano Méndez Que había pasado Que nos contara un poquito Lo acontecido Durante este insuceso Bueno lo que pasó Fue que Cuando largan Abren las puertas El caballo queda Retrasado Larga retrasado Y cuando se pone A correr de firme Busca enseguida Para adentro Pero buscó Derecho Derecho Para las barandas Y yo veo Que va a pechar Las barandas Y no me da el tiempo Para Para cambiarle mano Y le pego Un cachetazo Por la cabeza Y no No dio Para poder enderezarlo Y pechó Y ahí me tiró Y ya no Y unas vueltas Ahí Me acuerdo que caí Arriba las barandas Y después al piso Y después Quedé tirado ahí ¿Qué se piensa En ese momento Cuando ves Que no hay solución Que el caballo Va a chocar Y que caes ¿Qué se piensa En ese instante Tan terrible? Y en ese momento No sabés Lo que puede pasar Digo Pensar No pensás nada Sino que Que termine todo Y que Que pase Y Que pase lo que pase Después del golpe Pensabas que tenías Alguna lesión grave O algo Si no Más que Me había quebrado la pata Nomás Porque El dolor más grande Que tenía Era en el talón Y Después decían De las caderas Pero las caderas No me dolían para nada Más que nada El talón Era lo que más me dolía Pero por suerte Fue un ejince Nomás Así que Dentro de todo el panorama La sacaste Sumamente barata Como quien dice La saqué Regalada Volvían a ser de vuelta Porque lo que fue Lo que fue el golpe Que Fue un buen paso No fue nada Porque Fue solamente un ejince Una profesión de riesgo Sin duda Si no Mucho riesgo Pero Es Lo que corre uno No Porque Danos un Mensajecito final Para Para tu gente Para tu familia Para toda la gente Que de una forma u otra Se preocupó por Por tu salud Bueno Un mensaje final De De este Jockey joven Que está ahí Segundo Ahora quedaste en la estadística Con siete Pero Ahí cerquita Muy peleada La estadística De choque No Agradecer a toda la gente Que estuvo conmigo Hasta ahora Que me vienen a visitar Y Que me han brindado su ayuda Y A la enfermera esa Que me auxilió ahí enseguida Que no me dejó ni mover Por las dudas Hasta que venía la ambulancia Y A todos los que se han preocupado Por mí Tiempo Tiempo de Hípica Será Para saber Lo que se siente Frente a estas circunstancias Entrevistamos también A El hermano De Emiliano Méndez A Maximiliano Méndez Y también al señor Melassi Uno de los patrones Para los cuales Le está corriendo El citado Jockey Tiempo de Hípica Será Carnicería La Invernada El emblemático Sello de Daniel Coquito Rodríguez Ahora En el Súper moderno Y funcional Local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo De Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas Facturas De La Invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez Y eficiencia Los espera Brillantina 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 Sinónimo de calidad En ropa de bebés Niños y adolescentes En Colón A pasitos de Sánchez Hay un sello brillante Para sus chicos Y para sus regalos Con la fina atención De siempre Los espera Brillantina Bar Chiquín La leyenda De los bares Mercedarios Abierto todo el día Casín Pool Cartas Y el Copetín Bien servido Sarandí Fregeiro Telefono 30 969 Oscar y Fischer Los esperan En el legendario Bar Chiquín Has venido hasta mí Saúl Isabelino Y Turriaga Y su Estud Atenas de Soriano Eterno homenaje A un club Que es historia Del deporte sorianense Uniendo el turf El ciclismo Y la gastronomía Con su Tractoría El Quijote En la ciudad De Tacuarembó Tractoría El Quijote Y Estud Atenas de Soriano Con el eterno Vasco Echevarne En el corazón El mayor deportista De la historia Del pago Donde nació la patria Estación ANCAP Los espera En sus dos locales ANCAP Centro En plena semi-peatonal Colón Esquina Rodó Y ANCAP Radial En el ingreso A la ciudad De Mercedes Con todas las comodidades Estacionamiento Para camiones Y ómnibus Mini Mercado Cajero Banred Multiplicidad De surtidores Para su comodidad Transporte De combustible A chacras Y el servicio De Supergas Al teléfono 45320314 Estación ANCAP Centro Y Radial Ruta 2 Dos puntos Emblemáticos De la ciudad Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Tiene su origen Álvarez Seguros El técnico Agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano Y toda su gente Los espera En sus oficinas De la calle Colón Entre Casa Grande Y Don Bosco Frente a Plaza Artigas Y a Pasitos De la Terminal Mercedaria Un punto Estratégico De la ciudad Teléfono 4533 0613 Álvarez Seguros Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Todo Tiene su origen Farmacia Bellini Amplio stock De medicamentos Personal idóneo Para su asesoramiento Gran variedad En perfumería El regalo Que usted necesita Para cada ocasión Ahora Incorporamos Lanas Amplio horario De atención Para su comodidad Abierto Sábados Y domingos De 8 a 22 horas Farmacia Bellini Fregeiro 738 Teléfono 2 2442 Frente A la Terminal Gomería Anabiliat Venta de cubiertas Y baterías Reparación De todo tipo De neumáticos Servicios En campaña Gomería Anabiliat Sánchez Y Tomás Gómez Teléfono 22038 Agroveterinaria Guadalupe Ahora Tiene Su rinconcito Especial Para usequios También especiales Finos Y distinguidos Les sugerimos Para su próximo compromiso Materas Yerberas Mates Termos Y bombillas Bolsos Y mochilas En cuero Inigualable calidad Billeteras Para damas Y caballeros Cintos Posavasos Llaveros Esculturas En madera Y hasta hermosos cuadros Con originales motivos Bombachas Para caballeros Damas Y niños Gorras Boinas Y sombreros Agroveterinaria Guadalupe Está en Frejairo 891 A dos cuadras De la terminal Teléfono 298 54 Ah Recuerdo Abierto Sábado De tarde La intendencia De Soriano Trabaja para todos Con una gestión Eficiente Cumplimos Nuestro compromiso Fomentamos El desarrollo Integral Y saludable De todos Los sorianenses Por eso Promovemos Acciones culturales Artísticas Deportivas Y recreativas Realizamos 95 cursos Por año Para más De 3200 Alumnos Mejoramos La gestión En bibliotecas Y museos Al tiempo Que resaltamos El potencial De nuestros Exponentes Culturales En deportes Impulsamos 335 Actividades Deportivas Y recreativas En todo El departamento Con 21.500 Usuarios Directos Para eso Mejoramos La infraestructura Deportiva Brindando Las herramientas Adecuadas Para todas Las disciplinas Nuestra gestión Nuestro compromiso Intendencia De Soriano Soriano Departamento Fartil Carnicería Pichula Manuel Antonio De Castro Y Cariaga Entre 21 De septiembre Y Rivera Toda la inmensa Calidad De sus productos Que ya son Un clásico De la ciudad Y a eso Le sumamos La excelente Atención De Marcelo Victoria Y todo Su personal Carnicería Pichula Continuadores De un legado Tiempo de Hípica Será Luego de la carrera Obtenida Brillantemente Por Octavia En el clásico Producción Nacional Vinimos a entrevistar Sin duda Que un referente De la hípica Mercedaria Como es Lalo Latapie Hermanos De Ricardo Fierrito Latapie El hombre Que colocó Octavia Al tope Del marcador En este grupo 3 Internacional Corrido ayer En Maroñas Lalo Tu opinión Sobre la gran Carrera Corrida por Octavia Bueno La opinión Este Era de que Era no No te voy a decir Que era esperada Del triunfo de la yegua Pero A él le tenía mucha fe Por eso es que Concurrimos a la A la agencia Para verla Y la verdad que Lo que él me había dicho A mí Se cumplió Porque él le tenía Mucha fe Y más Este Entonces Por eso Una muy gran Sativación Tenemos De haber estado Presente Ahí ¿Cómo la ves Para la polla? Bueno Él Cuanto Más Tiro Sea Más Más Tiene La Potranca Es una A pesar de que No tiene Las clases Que tienen Las otras Potrancas Las que Jorieron En ellas Pero Él La pérdida De tu hermano Gaspar Para quien Ya te está Mando Las condolencias Y ahora Este Este gran Triunfo De Octavia Con Fierrito Al firme ¿No? Seguro Hacía mucho tiempo Que no lo veíamos Fierrito Justo vino Para el sentimiento De aquel Hermano Y ahí Estuvimos conversando Acá Y dijo Que la llevo Más Te voy a decir Yo vi la revista Y la revista Hacía que había Trabajado Uno treinta y siete Y quinto En Ayer me dijo Que no había Trabajado Uno treinta y cinco En piedra Por eso Que le gustaba Mucho Bueno Como mensaje Final Para La hípica Mercedaria Un balance De lo que viste De lo que es La agencia Nueva De Maroñas Y de lo que ves Del hipódromo Nuestro Bueno Al hipódromo Hacía mucho Que no iba Fui el otro día Lo vi un poco Un poco Decaído Como decir Físicamente Ahí en el hipódromo Ahora la La agencia Ahí me parece Que está muy bien La gente Está entusiasmada Mucha gente Había ayer Y apostaron bien Tuve hablado Con Pedro No es maravilloso El negocio que tiene Pero Pero dice Que se va a rehabilitar Va a andar bien Dice Claro entonces Desde el tiempo de hípica Te damos el agradecimiento Y bueno Como siempre A las órdenes Bueno Gracias a ustedes Por molestarse Venir hasta acá Y de parte de mi hermano Quiero decir Yo salgo luego Y de todo A mí muchas gracias Te confieso que para cerrar el programa Habíamos pensado diversas estrategias Una de las estrategias Era hacer un programa de estudio Con escenografía y demás Y después poniéndonos a pensar un poquito Dijimos No, pero la hípica no es eso La hípica es Esto que tenemos acá en el entorno La hípica es Venir un ratito en la tarde O en la mañana temprano A ver el vareo de un caballo de carrera Al sentir esos relinchos que tenemos de fondo A ver el trabajo de un animal en plena carrera A ver todo lo que es Todo el funcionamiento interno de un estudio Eso es la hípica El venir de tarde y sentarnos por aquí A tomar un mate A compartir No solo ese mate Sino también compartir historias Porque la hípica es intemporal La hípica es pasado Es presente Y es futuro Acá se corren las carreras que están por venir Se corren las carreras del presente Y también se están corriendo Permanentemente Las carreras del pasado Es así que Acá siempre Sigue haciendo 33 exactos La leyenda del gordo Prieto ¿Sí? El sobrador del Hugo Prieto Sigue ganando por varios cuerpos Aquel gran clásico de los 800 Los caballos del Gran dogo caballero Siguen ganando por varios Hay toda una leyenda Toda una mística Que hace a la hípica Eterna Que hace a la hípica Intemporal Pasado Presente y futuro Acá el charrito sigue bajando Raudo y veloz El bajo del Vierge Benavides Con un amaranto y turriaga Corajudo Para hacer ese bajo Acá Pablo Gustavo Falero Sigue ganando Cambiando de manos Tres veces en los 100 finales Con Superchero Con apenas 15 años En una histórica reunión Que tuvo el Vierge Benavides Pasado Presente y futuro Se mezclan En esto de la hípica Entonces La hípica no podíamos etiquetarla En un programa de estudio Teníamos que hacerla en vivo Teníamos que hacerla Desde el templo mismo Que es el Vierge Benavides Ese va a ser entonces Un poquito el sesgo Que va a tener Nuestro programa Tratar de vivenciarla Tratar de Hacunar Todo lo que es Sentimiento Señores Damos por finalizado Este primer programa De tiempo De hípica Todo tiene su tiempo Esto es tiempo Tiempo de hípica Estamos con Juan Godoy Ganador De un lucido triplete En el Vierge Benavides El domingo próximo pasado Tres carreras consecutivas Juanita Te enderezaste Sí La verdad que sí Veníamos medio Medio torcidos Y últimamente Se le ha dado la oportunidad De ganar Te arrimaste en estadística Ahora quedaste segundo Ahí con siete carreras Estabrito con ocho Vos con siete Sí Ahora Ahora vamos a pelearla Porque la verdad que Habíamos quedado lejos Al principio de año Pero En estas últimas reuniones Quedamos ahí segundos La tercera que ganaste La festejaste muy particularmente La que ganaste con Tatito Gol ¿Por qué se festejó? Sí La festejé particularmente Porque el domingo Habíamos ido de una pista Ahí en Dolores Y el caballo venía ganando Y faltando treinta metros Se me abre Y cruza por atrás En Tenya Y pierde la carrera Por eso que Tenía ganas de correrlo de vuelta Y ganar con él ¿A quién le dedicás entonces Este buen momento tuyo? Este triplete de victoria Hacía tiempo que un jockey No ganaba tres carreras En el Vierge Benavides ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a los compositores Que depositan la confianza en mí Tiempo de Ípica será Tiempo de Ípica Con Blas cuatro victorias Y tercero Diego Godoy Estuvo el remanso Tres victorias A continuación Estaremos con las imágenes Del clásico Dos mil guineas Consagración de potrillos Disputado en el hipódromo De San Isidro República Argentina Y también con las imágenes Del clásico ensayo Disputado el fin de semana pasado En el hipódromo nacional De Maroñas Que consagró a Versace Como el mejor potrillo De su generación Vamos a visitar El Estud Lilian De Hugo Prieto Y estamos recorriendo Cada uno De los integrantes De su plantel De sangre pura de carrera Imágenes Alipar El hijo de Aliscapo Y aventada Del Popi Sánchez De Cardona La ciudad portada Del departamento de Soriano El hermoso tostado Que ha sabido pasear Su prestigio Por todo el país Ganador clásico En varios hipódromos Del interior Las imágenes Corresponden ahora A la mojarra La tostada ruana De Carlitos López El cuidado De Hugo Prieto Y que debutara El domingo anterior En pista El mirador Cercana A Flores Todavía no ha debutado En hipódromo Esta tostada Las imágenes ahora Corresponden A la Zaina Negra Micha Proveniente de Maroñas Perdedora Todavía no ha debutado En el Viera Y Benavides Marcedal Y la vemos Con Sebastián Callero Por debutar Este hijo De Caraqueño Y Bobona Del Aras Don Medardo De Rodrigo Aguiar Cabo Con Eduardo Alejandro Britos Este caballo Va a debutar En Flores En la gran reunión Convocada por el Nacional De Maroñas Iniciando La serie de competencias Que culminarán Con la gran final En el hipódromo De Itu y Saengo Ahí vemos entonces A Cabo En imágenes Coalición Un hijo de Metacarpo Ya tuvo participación En el Nacional De Maroñas Todavía perdedor Pero que sin dudas En cualquier momento Va a salir de esa categoría Con Omar Cuestas Llevándolo entonces A este hermoso tostado En imágenes El tostado Hijo de Pudineis Egeman Del Lalo Casarino El hermoso tostado Que todavía no ha salido De la categoría De perdedores Pero que sin dudas En breve también Pasará A la categoría De ganadores de una Egeman En imágenes Pronto a debutar El 25 de agosto próximo En Colonia Champi Luciendo Fantástico estado Con Eduardo Alejandro Gritos En su brida Imágenes ahora La tordilla Del Pato Fernández La hija de Ariatik Amada Con Sebastián Callero Llevándola En el Cabresto La hermosa Tordilla Ganadora En Fray Bento Todavía no ha obtenido Victorias En el Vieri Benavides En imágenes Miss Alegría La hija de Glasnot Y Miss Encanto Llego al señor Herman Naviliat Ganadora múltiple En varias presentaciones En el interior Con buenas actuaciones En el Hipódromo de la Fiedra Y también Victoriosa En el Hipódromo Nacional De Maroñas Miss Alegría La hija de Glasnot Y Miss Encanto La imagen para La última De las representantes Que ha llegado Al Estud Lilian Una hija Del Coliseo La sabe todo Hermana De la gran La Cábala La hermosa Tostada Que sin duda Va a tener Un brillante Futuro en pistas Bueno estamos Con un referente Del Tour Mercenario Hugo Prieto Ganador de La última estadística Estamos visitando Acá Su Estud Lilian Hugo Las buenas tardes Y danos una impresión De la hípica En la actualidad Bueno buenas tardes Bueno lo que veo Que por lo menos Hay más ánimo Que en otros momentos Ahí va a levantar Un poco Será que Maroña Nos está ayudando A fundirnos O a levantarnos Hay una confusión Ahí no Pero dentro De acá Para dar la impresión De que No se ha pelado La gente todavía La gente está con plata De que se está jugando Algo Y Las carreras Vale la pena Vale la pena Al lado De otros lugares Y después En fin Hay que luchar Yo en este momento Estoy bien de caballo Tengo un lote Pero Caballos que giran No hay Vamos a ver Que pasa Para el futuro ¿Hubo de cuándo En la actividad? Bueno yo empecé El primer caballo Que tuviera Saqué Patiente Acá en el año 58 Que fue a través Eso fue que Me aceptaron La jubilación Porque me Me presenté En el 58 Cuidando un calle Se llamaba Pantanoso Que me habían regalado Este Y de él Tengo Como yo Compositor Gané un lote Carreras Más de caballo Y después Tuve Una anécdota Muy linda Corriamos Los cuatro Hermanos Y gané Yo Pero las otras Las tenemos Este Corriamos Una de Roberto Una de Si no Raúl Y si no Eduardo Y yo Los cuatro Ganó el menor Tuve suerte Este Bueno Después Ahí seguí Ya en el 60 Empecé a hacer Algún viaje a Maronia Como yo Que Sobre pocas carreras Pero fui Iba a correr Al estudio De Darwin De mi hermano Julio Vizcaín Después Aquí los colores míos El estudio Lilian Con Barrandegui Por ahí salió La cosa La hija mía Se llamaba Lilian Y por ahí Le pusimos Este Se le puso Estud Lilian Aparte De eso Y Ya me afirmé Con el Con el Ara Don Melardo Donde se ganamos Muchas carreras Este Después Ya de su El Torrillo El Espera De este Verne Un lote Que en ese momento No recuerdo Todos los caballos Estudios Si tuvieras Que mencionar Algunos caballos Así como Los más destacados Que cuidaste O que corriste Bueno Lo mejor Que corrí Para mi Esto fue un caballo Que se llamaba El Malo Un hijo de Tronador Irrán Que era Desinado para Cogir Este Para mi Un caballo Bueno Y después Lo voy a hacer Lo varié De un muchacho Un caballo argentino Muy buen caballo Y después Lo que yo cuidé Un caballo Que para mi Era un pingo Era Chillón Un hijo de yo Y se adivinó Ese caballo Corrió mucho Y después Tuve varios Vané Un Ferfaifa Nomás Un erano Cinco o seis cargas Aldito Maroni Este Tuve varios Corredores Pero este Lo mejor Lo más destacado Es este Bueno Hugo Danos un mensaje final Para Para tiempo de Ipec Bueno Y yo La verdad que les agradezco a ustedes Y los felicito a su vez Porque no les encaere esto Porque esto parece que no Pero es una ayuda La gente escuche Que entienda Que acá vivimos Tenemos que trabajar Para vivir Y ahí Da 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 La ganas de andar Cuando la gente Desmega Y busca Y en este momento Ya digo Ahí Uno está más mal que otro Pero se va Se va para adelante Veíamos acá En tu estufo Que tenés varios Peones trabajando Y variadores ¿no? ¿Cuántos tenés más o menos? Tengo cuatro Que ya para acá Es bastante Y yo ando en la vuelta Este Y bueno Tengo Por ahora Tengo gente bien Todas más Esperemos Que salga Salida adelante Tiempo de hípica será Taller Espinosa Metalúrgica Chapa y pintura En general Trabajamos con las compañías De seguros Y empresas públicas En Galarza Entre Sánchez Y Rodó Claudio Espinosa Tejera Y su gente Los espera Con su sello De calidad Una verdadera caricia De placer Para su vehículo Carnicería La lucha De Hugo Rodríguez Galarza Casi Sánchez Para un populoso barrio Una gran carnicería Los mejores Y más tiernos cortes Y los reconocidos chorizos De primera Comunes O con morrón Y queso Teléfono 23968 La lucha Tradición de calidad En carnes Frutería y verdulería La cosecha Pablo y Claudia Amplían su rubro comercial Incorporan también Servicio de almacén Como siempre En la clásica esquina Mercedaria De 18 de julio Y Manuel Ferrería Frutería Verdulería Y almacén La cosecha Pablo y Claudia Y toda su enorme Simpatía En una atención De primera Con productos De primera Revista Invasor La revista Con el nombre Del mejor caballo De carrera Sudamericano De todos los tiempos Cada miércoles Misión obligada A levantar la revista Para estudiar Los pronósticos Del fin de semana Distribuye Para Mercedes Y todo soriano El canilla Subiaurre Por pedidos Al celular 096 017 238 Revista Invasor Habla con el canilla Subiaurre Que te deja la revista En tu domicilio Somos tu elección Por eso si sabemos Que es mejor Para estar a tono Como nuevo Para vos Peluquería Inter Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano en cabello Atrae por su precio Y conquista Por su calidad Los esperamos De lunes a sábados Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Y nos vemos Como vos A la vida Juan Arrieta Negocios rurales Compra de ganado Alquiler y venta de campos Y todo tipo De negocio agropecuario Con su reconocida Asesoría Garantía De buena inversión Oficina Central Colón Apacitos De Florencio Sánchez Consultas Al teléfono 4532 1327 Celular 099 530 307 Mail JuanArri Arroba Adinet Punto Com Punto Uy Juan Arrieta Siempre Apoyando La Pasión Y Pica En Mercedes Hay una fábrica de pastas Que sintetiza Todos sus valores Simplemente con su nombre La Excelencia En la esquina dinámica De Manuel Oribe Y Florencio Sánchez Todo un gran equipo Capitaneado por Pablo Lacerot Enteramente a su servicio Las mejores pastas Mercedarias Y un sello distintivo Una atención Llena de simpatía Y rapidez Siempre hay filas De espera Por la calidad De sus productos Pero nunca hay demoras Por la calidad De la atención Envíos a domicilio Por el teléfono 4532 2973 La Excelencia En Pastas Sánchez Esquina Oribe Acerradero Nelmar Boulevard Vieri Benavides A pasitos Del Hipódromo Acerrado De maderas Nacionales Tablas Para encofrado Construcción De palets Compra De montes De álamo Eucalipto Maderas Nacionales Para carpintería Toda la atención De Wilder Pereira Para una histórica Empresa mercedaria Acerradero En el mar A pasitos Del hipódromo Salas velatorias Los Ceibos 18 de julio Esquina Paisandú Servicio de cremaciones Y su hermoso Y paisajístico Cementerio Parque En ruta Nacional Número 2 Salas velatorias Los Ceibos El mejor servicio En los peores momentos Taller Montero Mecánica Automotriz Rodo Entre Oribe Y Varela Servicio oficial Peugeot Citroën Honda Y Mitsubishi Línea directa Con todos los repuestos Originales Taller acreditado Portoseguros La más completa Atención Con todos los adelantos Al servicio De su vehículo Que la tecnología De estos tiempos Exige Venta de cubiertas Y baterías Disponemos también De un moderno Taller de chapa Y pintura En 21 de septiembre 293 A pasitos De Plaza Rivera Taller Montero Mecánica Automotriz Capacitación constante Al servicio De su vehículo Panadería Facturería Asturiana Especialidad en facturas Galleta cuadrada Y pan casero Torta de fiambre Pascualina Sandwich Pebetes Servicio de lunch Y fiestas Oribe 652 Teléfono 24808 Somos la energía Para toda tu vida Te damos la vida entera Con negar Supergas Mercedes Supergas Mercedes Somos la energía Para toda Supergas Mercedes Supergas Mercedes Nuestro local Casa Grande 1035 Reparto A domicilio Por teléfono 4532 4949 O el móvil 092 0000 330 Distribuye Rodribelle SRL Para Mercedes Para Mercedes Y toda la zona Para damas Y caballeros Cintos Posavasos Llaveros Esculturas en madera Y hasta hermosos cuadros Con originales motivos Bombachas Para caballeros Damas Y niños Gorras Boinas Y sombreros Agro Veterinaria Guadalupe Está en Frejero 891 A dos cuadras De la terminal Teléfono 298 54 Ah Recuerdo Abierto Sábado De tarde Tiempo de Hípica Será Desde Pingos En el recuerdo Le traemos Uno de los más hermosos desafíos Corridos A finales de la década Del 90 Y a principios Del 2000 Los grandes desafíos Entre Jazz Y Bekelo Aquí vimos En imágenes El premio especial El Charrito Donde corrieron Demetrio Malboro Que tormenta Jazz Y Bekelo Ya en la parte Final Del Codo Se cortaron Adelante Jazz Bekelo Y que tormenta A definir La competencia Imágenes Entonces Los 500 metros Finales Y vamos Con el audio Oficial De la prueba De aquel entonces De aquella soleada Tarde de julio Del año 2000 300 metros Finales Bekelo Adentro Jazz Por el medio Por afuera Viene Que tormenta Se resiste El tostado Bekelo Medio cuerpo De ventaja Sobre Jazz Tercera viene Corriendo Que tormenta Firme el tostado Con julio Beltrán Pérez En sus cruces Bekelo Medio cuerpo Bekelo Un cuerpo De ventaja No pierde Más el tostado Hijo de Virazón Y la panera Bekelo Cruzaron el disco Marcador oficial Ganó Bekelo Segundo Jazz Tercera Que tormenta Se resistió Se resistió Un pingo Señores Y Bekelo Vendió Muy cara La derrota Mostró Toda la categoría De un caballo De carrera Y en pruebas Por la vuelta Es difícil Bajarlo Bekelo Con julio Beltrán Pérez Al tope Del marcador Una vez más En un clásico En el Viery Benavides Segundo de los turnos El premio Arturo But También 800 metros Desde el fondo De la recta Colonnense También se disputaba Esta competencia Corrieron acá El número uno Top Cross Un hijo de Top Ten De Acosta De Carradona El número dos Ahora Seas Un hijo de Ostinado De Las Piedras El número tres Silky Un hijo de Wilding Sound De Las Piedras también El número cuatro La Mallorquina Una hija de Lapón De Maroñas El número cinco La favorita de la competencia Claudette Una de las favoritas De la competencia Una hija de Sekari De Mendivil De Colonia Una argentina El número seis Candy Un hijo de Obdur De Tacuarembó El número siete Sojale Un hijo de Sainoto De Colonia El ocho Musicats Una hija de Ritz De Las Piedras El número nueve Supertío Una hija de Superpuesto De Paisandu Y el número diez Alma Boy Un hijo de Tierno Boy De Las Piedras Dio espectáculo aquí La Tordilla Musicats Ganó por varios cuerpos De este turno En un guarismo espectacular 48-10 Para recorrer la distancia La ganadora anterior Había empleado 49-54 Lo que marca sin duda Una pauta muy clara Con respecto a lo que va a pasar En la final Segundo el tres Ski Sound Tercero el número seis Candy Y cuarto el número cinco La Argentina Claude En esta competencia Julio Norberto Arraja Veta Lleva a la victoria Esta hija de Ritz Y Music Girl Que cuida J. Rodríguez En La Piedra Y que pertenece A Rubén Rodríguez López El ex intendente Del departamento vecino El ex intendente De Río Negro Ahí vemos a Gaucho Arraja Veta Recibir La plaqueta Como Piloto triunfador En esta prueba Y la gran chance Como decíamos Al principio del programa Para que Gauchito Julio Norberto Arraja Veta Gane Este gran premio 25 de agosto Se abren las bateras De la gran final Del premio 25 de agosto 50.000 pesos Al primero 10.000 pesos Al segundo Se largó a las 5 de la tarde Con un gentío En las tribunas Del Real Coloniense Realmente muchísimo público Menos que el 25 de agosto Pero de cualquier manera A esta hora de la tarde Todo Colonia Prácticamente se hizo presente En el céntrico hipódromo Al ladito mismo Del río Uruguay Como se esperaba Va a ganar la tordilla Musicats Que en ciertos momentos Daba con mil pesos Mil doscientos En los remates Y después fue retirada De la pizarra Para permitir el juego Va a ser el segundo La yegua de la horqueta Que hizo una muy buena carrera Nuevamente Silky Sound Tercero va a ser El número 8 Sojale Y cuarto El número 6 Candy El piloto mercedario Julio Norberto Que el cauchito de la horqueta Por primera vez En la historia Inscribe su nombre En este prestigioso clásico Del interior En el clásico máximo Del año Turfístico Coloniense Ahí lo vemos Al cotizado Piloto mercedario Radicado hoy por hoy En las piedras Con una capacidad técnica Indudable Un gran administrador De caballos Que a veces La buena suerte No lo acompañó Y que sin embargo Ahora Parece que el cauchito Arrascaeta Se está enderezando Está tomando Por La buena senda Está tomando Sin dudas Por Una senda De triunfos Y bueno Realmente nos alegramos Porque siempre Debimos unas condiciones Espectaculares Y a veces La suerte No estuvo de su lado Ahora por suerte Parece que sí Y el gauchito de Arrascaeta Incribe su nombre En el clásico Del 25 de agosto En el Real Coloniense Pero me di cuenta Que pudo ser El peor Que no fue para tanto Te voy a llevar Clásico de la jornada Saludo de los cuatro participantes Corrieron Al Ipar con el 1 Jaro con el 2 Al Pacuna Con el 3 Y el amante Con el 4 Premio clásico Juan Vital El merecido homenaje Del Tour Mercedario A uno de los propietarios Que realmente Tuvo mayor trascendencia En el Virgen Avides Sobre todo allá En la década del 80 Desde el fondo De la recta Marcelaria Se van a venir Los cuatro participantes De esta prueba central De la jornada En el momento mismo El argar Asumió la vanguardia Por el lado interior De la cancha El tostado Al Ipar Cotizado favorito En las apuestas Ya fue a plantearle lucha La frayventina Al Pacuna Tercero venía corriendo El amante Y cuarto lejos Corriendo Jaro Recorrió los primeros 300 400 metros De la prueba Siempre Al Ipar A la punta Con Al Pacuna Su lado exterior Ahí vamos a ver Que Al Pacuna Se va a tirar Hacia adentro También En una situación Un tanto parecida A lo que pasó Con Machuca Pero ven que Samuel Rosano Rectifica la línea Pegando de zurda Algo que En el caso de Machuca No pasó Rectificó la línea De Al Pacuna Y pasó de largo La frayventina Hija de Abel Y en bolita Que mostró Que sin duda Es una pinga clásica Es una yegua Hecha medida Para los cotejos clásicos Volvió otra vez A colocar Su nombre En un clásico Aquí en Mercedes Al Pacuna Conducida por Samuel Rosano Propiedad de Rubén Rodríguez López Que anda en racha Favorable Abono 75 pesos Ganador 100 pesos La combinada Y el estupendo Tiempo De 44 segundos 60 centésimas Para recorrer Los 800 metros De la recta mercedaria Tiempo de épica Con el señor Nilo García El principal de la pista San Martín En una gran actividad Que tiene hoy Con 11 competencias Nilo ¿Cómo son las perspectivas Para el día? Bueno La verdad que Muy buena Cuando uno tiene Esta actividad Aparte de salir La carrera Que eso Es una lucha Tiene que Ligar con el día Obviamente Ligar con el día Parece que si Dios quiere El día Se va a asociar A lo que va a ser Este Realmente Esta fiesta del tour Estoy muy contento Porque yo hacía Como 5 o 6 meses Que no No había No tenía carrera No estaba en la actividad Y bueno Empecé con un poco de miedo Como toda cosa Cuando se deja Pero gracias a Dios La gente Me ha respondido Hay 11 carreras Relativamente llenas Muy buen clásico Muy linda Carrera de potrillo Que rara vez Tiene suerte De que estén Creo que están los 10 Y bueno Es eso Maestro Nilo ¿Cómo ves la actividad Turfística a nivel nacional A nivel general? ¿Cómo ves el panorama Del turf hoy por hoy? Y bueno Yo que sé Negro Mirá Te digo así Ya que me hacés la pregunta A mí En primera instancia Me tenía un poco asustado El tema Maroña Me tenía un poco achicado Pero está Obvio Ellos son Monstruosos Al lado nuestro Pero yo pienso Que la gente de campaña Es muy fiel Yo ya lo estoy viendo Como en el viernes y benavides Que ha levantado su juego Que muy lindas reuniones Y bueno Y yo hoy Me siento muy orgulloso Porque ya Vuelvo a repetir Paré 5 o 6 meses Y ahora Di reinicio Y me encuentro Muy satisfecho Yo creo que no va a ser tan así Todo pasará Por lo nuestro Por los handicaps Que apuntemos A que las carreras Se puedan correr Que salgan Medias parecidas Yo creo que la gente de campaña Nos va a acompañar Bueno Nilo Daros un mensaje final Para Tiempo de Ípica Que es el programa Que hace un tiempito Hemos iniciado Allá en la TV Edición Mercedaria Bueno Agradecerle Por acordarse de mí Y estoy eternamente agradecido Y a la orden siempre Como es el canario Nilo García A la orden siempre Yo no tengo egoísmo Con nadie Me gusta La unión Eso es lo que más recalco Ya que hoy Que me hacen esta nota Lo que más recalco A mí me gusta la unión No tengo nada contra nadie Yo quiero Pienso que El tour de la campaña Y los hipódromos de afuera Tenemos que unirnos Tenemos que estar de acuerdo Por la fecha Y bueno Ahí está Y así creo que vamos a ir adelante El gran clásico de la jornada La décima competencia 500 metros El gran clásico Pista San Martín Se largó a las 16 y 30 Con una apuesta De mil pesos por caballo Que se sumaban al premio Corrieron acá Malboro con el uno Chocolate con el dos Pelado con el cuatro Alipar con el cinco Y Gran Lays Con el número seis Viejo Doc Fue retirado del partido Se dio vuelta dos o tres veces Dentro de la gatera Ganó acá el número dos Chocolate Segundo el uno Malboro Tercero el número cuatro Pelado Juan Soria Llevó la victoria Al doloreño En el fantástico Guarismo De 27 segundos exactos Para recorrer la distancia Solo te preocupa Lo que quieras ver Tu mundo se reduce Lo que voy a curar Y lo ves Este mundo escondido Ya le sale ¡Gracias! Don Mila ¿Desde cuándo En la actividad? Y aproximadamente De ocho a nueve años Más o menos Acá En mi pueblo Ya en En mi casa En el túnel Ya cuidaba Y cuidaba Pero tenía algún caballo Para correr Alguna penquita Y eso Este Pero de chico Siempre los caballos Siempre fui creado Afuera Para lado de los peces Siempre anduve con mi padre De los caballos Y después Vine para Mercedes Como siempre El tema de los caballos Y eso Agarré para lado Las carreras Y bueno Después tuve la suerte De venir acá Y bueno Y acá estoy ¿Qué significó para vos Ganar la estadística pasada? Y para mí La verdad que Es un premio muy grande Porque digo Más allá que Digo No hacía las cosas Por ganar las estadísticas Si yo poco Me las tengo que hacer Me topé con eso Y fue algo muy lindo Digo No me quitaba el sueño Pero tampoco vamos a decir Que a nadie A mí no me interesa Digo A mí no era que no me interesara No me quitaba el sueño Nomás Se me dio hoy Más que contento Un orgullo muy grande Para mí por lo menos Es lo mejor que me ha pasado Creo con Aparte de lo económico Es lo mejor que me ha pasado Con los caballos ¿Qué significó para vos Empatar una primera posición Con un compositor Como Hugo Prieto Con un prestigio A nivel nacional? Para mí es otro orgullo Porque digo Para mí que recién empiezo Y que Como digo siempre Que no soy nadie En una palabra ¿No? Empatar con ese hombre Ya es muchísimo Y aún más grande El orgullo Ver empatado Como digo yo Con mi yegua Prácticamente Porque Las ganó casi toda Con una yegua sola Con la Nacra Fue la que ganó más carreras Ganó una monche Y Y nada más Creo En una palabra Fue triple orgullo Uno Por verse me ha dado eso Segundo Por haber sido Por haber empatado Con Prieto Tercero Por Ver Ganar las carreras Con mi yegua Vamos a decir Que son los ojos míos Sin duda Que era el mejor yegua Que es cuidado ¿No? Ah Para mí sí Para mí por lejos Y podré tener Ojalá tenga Mejores Pero digo Para mí Esa va a ser la mejor Siempre Ella Se ha portado muy bien Conmigo No solo por las carreras Ni por los halagos Que viste Que vos vas Que tú llego acá Que la llego allá Sino que ella En la parte económica Digo Lo que me ha dado ella Y no sé Si me lo va a ir A dar algún otro Y capaz que me dan más ¿No? Pero Hay que tiene que depender De repente De una carrera De un caballo ¿Cómo te puedo explicar? Para hacerle un guiso A un hijo Eso me parece Que si tenés un poquito De hombría Tenés que valorarlo mucho Y ella Con ella me pasó Y ella Me cumplió Más de una oportunidad En ese sentido Por eso yo La quiero como a mi hija Cuando ganamos El clásico De Pipo Milán La señora Dijo Lo veo que está Muy emocionado Quería hacer unas preguntas Y se ve que la quiere Mucho a la yegua Le dijo a mi señora Y yo no la voy a creer La señora Le digo La quiero más que a mi hija Que mi señora Se sintió tocada Claro Ni que hablar No quise decir eso Me salió Por eso yo la quiero Como a mi hija Habrá mejores Y lo hay Porque Yo digo que no Pero para mí Me hablan mal de la yegua Es como que me hablan mal De mi madre Freddy ¿Con cuánta gente Estás trabajando Acá en el estudio En este momento? Y dos pioncitos Y mi señora Que siempre está de cerca Ella cuando falta uno O otro Siempre ya está de cerca Y ayudándome a ellos Bueno Y el variador Y yo Y Soria ¿Se puede ir viviendo De la actividad? Y por el momento Vamos tirando Por lo menos Digo No estamos Bien, bien Otros estamos No estamos más o menos Otros están mal Otros están medio Están mejor Pero digo En una palabra Sí Vamos Vamos viviendo Muy bien Pero vamos Danos un mensaje final Para Tiempo de Hípica Para la afición Y bueno Si querés dedicarle Ese primer premio Un mensaje final Y bueno Se lo dedicaría A toda mi familia Y a los que me han apoyado Porque aparte de todo esto Una cosa que me quedó también Que yo figuro Sí Pero No es todo mérito mío Porque atrás mío Hay un peón O hay dos peones Está mi familia Que me aguanta Las horas que no estoy Hay un variador Hay un shockey Hay un herrero Que todo pone En su cotita Más allá de De que también En lo económico Pero todo un poco Su colaboración O sea Digo También a ellos Quería felicitarlo Y agradecerle La gran mano Que me han dado Porque sin ellos Tampoco podía haberse Y bueno Y bueno Dedicarse mayormente A mi familia Y a alguien Que si hay alguien Que me aprecie Por lo menos Dedicárselo a ellos Y el mensaje final Bueno Que los apoyen Que por ahora No estaremos bien Pero no estamos tirados Tampoco Vamos tirando Y aparte de eso Sin el apoyo de ellos Digo Más allá Que alguien Piense que esto Es un trabajo De Aragán Que esto es para gente Para la timba Digo que esto no Será en cierta forma Una timba Porque se juega dinero Pero digo Vivimos varias familias De esto Varias no una Viste Es un Creo que sea un trabajo También Que sea un medio de vida Que no tenemos aguinaldo Que no tenemos licencia Que no tenemos esto No tenemos lo otro Lo elegimos No nos podemos quejar ¿No? Pero que Que lo vean De otra manera También Que Que es un ingreso Que tenemos Para nuestra familia Y que bueno Que necesitamos de ellos Que lo vienen apoyando Me parece Que digo Que no nos podemos quejar Mucho tampoco Pero Si ellos lo siguen apoyando Nosotros vamos a poder seguir Y ver A ver que podemos hacer Aquí vemos Los representantes Del Estudio del Ombligo Anácara Sin duda Que el símbolo De este Estudio del Ombligo La hija de Time Pines Luke Más conocido por el 14 Con varias victorias clásicas En su haber Ahí vemos A la hermosa Zaina De Freddy Vila Imagen ahora Para Moon Schiner El hijo de Malique Que también sabe De victorias clásicas Aquí en el Yere Benavides Y que ha ganado En otros hipódromos Del interior El tostado Hijo de Malique Otro de los integrantes Del Estudio del Ombligo En imágenes La inédita Sheena La hija de Robin Despenes Y Galia Hermana materna De celular Aún no ha debutado Pero en cualquier momento Lo hará Y sin dudas Que todas las expectativas Están centradas en ella Audiencia de Tiempo de Hípica Bueno Llegando al final De este verdadero Paseo por la memoria Me imagino Que más de un lagrimón Se ha apiantado Al ver a tanta gente Conocida Al ver a aquellos Eventos mágicos Que tenía La Hípica Y que bueno Ojalá pronto Lo volvamos a recuperar Sobrepasada Esta pandemia Con Tiempo de Hípica Tenemos mucho más material Para traerles En los programas Que vienen Porque obviamente Son horas y horas De grabación Que por suerte La mayoría Pudimos rescatar Alguna cosa Se ha perdido Porque obviamente El deterioro Que puede llegar A tener el material A veces nos hace Perder cosas valiosas Pero bueno Todo lo que hemos podido Rescatar En los programas Subsidientes De este año Le vamos a ir mostrando Con Tiempo de Hípica El enorme placer De estar junto a ustedes Como desde el año 2004 Nada más y nada menos Al aire Por CB10 Y también Para todo el país A través de las otras Plataformas Todo tiene su tiempo Señores Esto es Tiempo Tiempo de Hípica Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados Galópez de leyenda Escucharás Tiempo de Hípica Destinos por sueños Encantados Tiempo de Hípica Será Esperanza, fe Tantos recuerdos añorados Galópez de leyenda Escucharás Destinos por sueños Encantados Tiempo de Hípica 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 Tiempo de Hípica